Ramos Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan, esperando en el espacio Hace bien la defensa y quedarse con la pelota Y seguramente lo va a hacer Ahí se está escapando, puede fusilar Le pegó un zapatazo ¡Combase! Así como en algún momento nos preguntábamos dónde está Wally Ahora, ¿dónde estaba el arquero? Me parece que tiene el familiar atrás del árbol Porque lo está maniando a él Hay un jugador tendido sobre el terreno de juego Esperemos que no sea grave, pero el árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien Muy bien el árbitro, paró porque ese jugador está en el suelo Se va a retirar y va a saltar un compañero al terreno de juego sin apenas entrar en calor Parece que se rompió Sí, la verdad que se retira bastante, dolorido Vamos a ver qué alcance tiene esta lesión Qué mala suerte con esa lesión Pero este partido debe continuar y por eso el árbitro